En esta lección se ve claramente como la práctica o la sadhana de un curso de milagros Sigue la vía que podríamos llamar en las tradiciones védicas, podríamos llamar la vía bhakti, la vía de la devoción Muchos de nosotros ya sabemos que cuando a Romana le hacían preguntas del tipo ¿Qué camino es más poderoso, más útil para llevarnos al establecimiento en el ser? La vía de la autoindagación o el conocimiento o la vía de la devoción Romana decía que ambas eran las dos vías únicas, caminos directos e igualmente válidas y poderosas Él no hacía distinciones entre una y otra, de hecho, él llegaba hasta incluso a afirmar que ambas eran lo mismo Pero si bien en la India hay una cierta tendencia a considerar que jnana o conocimiento está por encima de bhakti o la devoción Romana las igualaba en cuanto a importancia o capacidad de establecernos en el ser En el curso, la vía de bhakti, la vía del bhakti, la vía devocional consiste en hacer una entrega plena al gurú, al símbolo de Dios aquí, a Dios mismo Y esta lección que hemos hecho hoy demuestra muy claramente como el perdón es una vía bhakti, una vía devocional Una vía de hacer una entrega lo más posible y completa posible Y sabemos que, puesto que esto parece que se nos permite verlo como un camino progresivo Obviamente no desde el comienzo todos estamos a nivel de hacer una entrega total Pero ese es el objetivo, lograr una entrega absoluta de nuestra mente Hasta el punto de que, como dice la lección de hoy, la lección de hoy parece un preámbulo para el retiro de este fin de semana Se elimina por completo cualquier tipo de oposición o conflicto Y lo único que queda en pie en mi mente son los pensamientos reales, los pensamientos del Espíritu Santo Que son los que pronuncia mi boca De manera que me convierto en alguien que opera en este mundo exclusivamente con la mente del Espíritu Santo Alguien que ha renunciado por completo a su individualidad y por tanto a sus pensamientos privados Esos que le generan el infierno en el que vive El místico que está en estado avanzado ha renunciado a pensar por su cuenta Ha renunciado a la idea absurda y loca de que es un hacedor personal Y se ha entregado hasta tal punto que todo lo que dice, todo lo que su mente piensa Es una manifestación del Espíritu que habita, que mora dentro del Espíritu Santo Cuando alguien está en ese estado, en la tradición por ejemplo del Vedanta Advaita Se hablaría de una mente muy pura, muy sádvica Una mente en la que ya no están las tendencias de pasiones y de inercia y pereza Sino una mente que está completamente alineada con la voz del Espíritu De manera que nos convertimos en canales muy puros de la verdad Y esto lo vamos advirtiendo, vamos viendo como cada vez más en nuestra vida Y se produce una dedicación, una atención Y ahí donde ponemos la atención es donde está nuestro amor Entonces ponemos nuestra atención progresivamente más y más En todo lo que está relacionado con Dios En hablar de Dios, en pensar en Dios En leer acerca de Dios, en cantarle a Dios En orar, en meditar, en contemplar En investigar todo aquello que puede estar constituyendo un obstáculo Para que Dios brille por cada poro de mi piel Y hable a través de mi boca Y ese es el objetivo de este trabajo De este entrenamiento, de este perdón De estas lecturas, de estas lecciones De poner nuestra vida en manos del Espíritu Y no interpretar por nuestra cuenta Como hemos venido haciendo hasta ahora en modo dualista Sino preguntándole en todo momento Espíritu Santo, ¿qué sucede aquí? Yo no lo entiendo Espíritu Santo, quiero ver esto con tus ojos Y sobre todo Renuncio gozosamente A mi deseo de ir por mi cuenta A constituirme en una voz opositora Que tiene un plan que la saca de la corriente El fluir de la vida El fluir impersonal de la vida Entonces es muy importante que estos días En los que ya estamos tocando Un terreno muy avanzado Muy maduro En el que las palabras evocan con mucha claridad La verdad de nuestro ser Pongamos mucha atención a nuestra práctica estos días Cada vez más hasta que finalice el año Vamos a leer juntos La pregunta que precede a esta tanda de lecciones Una de las cuales acabamos de leer La pregunta es ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un tópico particularmente hermoso y bello Que utiliza este curso Porque el mundo real obviamente No es un mundo físico Un lugar en el espacio O que se conoce al cabo de un tiempo de práctica Sino que el mundo real es un estado mental Cuando la mente está suficientemente pura Está suficientemente sátrica Está suficientemente enfocada en Dios En lo real En lo eterno Entonces Ese estado mental Lo podemos llamar el mundo real Así que El mundo real es una bendición Es el fruto de un trabajo bien hecho El fruto más duro De una sadhana practicada Con verdadera atención Dedicación, disciplina Determinación Una sadhana que se ha vuelto Total Para que el mundo real Se ponga frente a nosotros ¿Qué es el mundo real? El mundo real Es un símbolo Esto es importante Puesto que Cuando hablamos del mundo real No estamos hablando De algo Que Que pertenezca al reino del conocimiento O al reino de Dios O al nivel creativo Estamos hablando De algo que sucede Todavía En el nivel de la percepción Nivel de la percepción O a nivel simbólico Son sinónimos aquí Es decir Que Continuamos soñando Que nuestra mente Continúa viendo Objetos Por tanto La mente sigue En un estado perceptual O en un estado simbólico O en un estado onírico Podríamos decir El mundo real Es un símbolo Como todo lo demás Que la percepción Ofrece O sea Cuando Escuchamos percepción Sabemos que estamos En una experiencia simbólica Y que por definición Una experiencia simbólica Es una experiencia Alejada Del conocimiento En el reino del conocimiento En la conciencia De unidad absoluta En el que solo podemos decir Yo soy el que soy Aunque no se habla No es necesario Una vez que llegamos Una vez que llegamos Al conocimiento Pero Antes de llegar Al conocimiento Hemos de transformar Nuestra experiencia Perceptual Es una experiencia simbólica De una mente No obstante Es lo opuesto a lo que tú fabricaste Aquí el curso nos habla Ya lo sabemos Nos habla a cada uno de nosotros Como la poderosa mente Que soñó este mundo En un instante impío En un instante En el que Quiso ser algo diferente De lo que era En el que quiso explorar La posibilidad De no ser espíritu De segregarse De su propio ser De disociarse De dejar de conocerlo De dejar que cayera Sobre él Un velo de ignorancia Y En ausencia Del conocimiento Del ser Fantasear Con un mundo Inexistente Y muy temible Un mundo En el que Puesto que es un mundo Nacido De la oposición De lo que es Es un mundo Que trae a la existencia Temporal E ilusoria En última instancia Pero trae como experiencia A la existencia Todos los opuestos De la verdad Es decir La inmutabilidad Del reino Se transforma En el cambio incesante Por tanto La inmortalidad Se convierte En nacimiento y muerte La plenitud Se convierte En escasez La ganancia Infinita Del reino Creativo Se convierte En pérdida La alegría Ananda absoluta Se convierte En Alegría Y sufrimiento La paz profunda Del ser Se convierte En conflicto En sufrimiento En guerra Y así con todo Ves tu mundo A través De los ojos Del miedo Lo cual Te trae a la mente Los testigos Del terror Es decir Cuando miramos El mundo A través De este símbolo Este símbolo De separación Que es lo que Representa Mi cuerpo Por tanto Una vez que yo Miro el mundo Creo mirar al mundo Estos ojos Son invidentes Realmente Pero cuando yo La mente La conciencia Creo que necesito Estos ojos Para contemplar El mundo Y conocer El mundo En realidad Me he colocado En una posición De muchísima vulnerabilidad Me he colocado En la posición Del miedo Y a través Del miedo Solamente voy a poder Ver símbolos De terror Voy a ver Objetos A los que Voy a creer Que necesito Voy a ver Objetos Que me pueden Despreciar Que me pueden Juzgar Que me pueden Abandonar Voy a ver Objetos Que puedo perder Voy a ver Un mundo Completamente Caótico Impredecible Y no solo eso Sino que Siendo impredecible Y yendo como voy A la experiencia Muerto de terror Debido a la culpa Inconsciente Por la separación Ante la ignorancia De lo que sucederá Mi mente Siempre proyecta Castigo Por tanto Vivimos nuestras vidas Completamente Encogidos De hombros Esperando Encontrarnos Con el castigo En cada esquina Esto Si somos Simplemente Un poco honestos En nuestro trabajo De perdón Tendremos que Admitir Que es el estado En el que nos Encontramos Así que Ver el mundo A través de estos ojos Y creer Que estamos Por tanto Detrás de los ojos Dentro del cuerpo Es una posición De miedo Que engendra Una visión Temible Hay mucha Congruencia En la percepción En la percepción Es decir Aunque la percepción Sea un signo De la locura Transitoria De la mente Hay congruencia En ella Si soy un cuerpo Si soy un objeto Si estoy en una posición De pérdida Y de temor Lo que yo voy a percibir Admitir Este nivel profundo Muy verdadero De la percepción Muy previo Al conocimiento Aquellos Cuyos ojos Cuya mente Ha sido Bendecida Por el perdón Aquellos Que han Dejado atrás Los ídolos Del terror Que han dejado Atrás La falsa humildad Tremenda La arrogancia De creerse Indignos Culpables Eso no es Una mente sápica Una mente sápica No es una mente Que se proclama Pecadora O culpable Indigna Una mente sápica Es la mente De aquel Que humildemente Reconoce La perfección De su creación Y en ella Celebra A su creador Así que Es para estos Pobres de espíritu Es para estos Mansos Para estos Inocentes Completamente humildes La visión Del mundo real Los ojos Bendecidos Por el perdón Consecuentemente Ven un mundo Donde el terror Es imposible Y donde no se puede Encontrar Ningún Testigo Del miedo Es un estado Sumamente avanzado Y absolutamente Maravilloso El mundo real Te ofrece Una contrapartida Para cada Pensamiento De infelicidad Que se ve Reflejado En tu mundo Aquí me gusta Mucho Porque el curso En párrafos Como este Intenta hacer Una especie De vocación Yo casi Digo como De anuncio Intenta Picar Picar nuestra Intenta hacer Que concibamos El deseo De avanzar Por la senda Del perdón Para alcanzar Este estado Y nos lo vende Así De una forma Muy hermosa El mundo real Te ofrece Una contrapartida Para cada Pensamiento De infelicidad Que se ve Reflejado En tu mundo Una corrección Segura Para las escenas De miedo Y los Clamores De batalla Que pueblan Tu mundo El mundo real Es ese punto Santo Sagrado En este universo En el que un viejo Odio se ha convertido En un amor presente El mundo real Muestra Un mundo Que se contempla De otra manera El mismo mundo Contemplado ahora Con los ojos Bendecidos Por el perdón Con ojos inocentes Este mundo Se contempla A través De ojos serenos Y de una mente En paz Allí Solo hay Reposo Sosiego No se oyen Gritos De dolor O de pesar Pues allí Nada Está Excluido Del perdón Hey Belleza Por doquier Nada está Excluido Del perdón Quiere decir Somos capaces De ver Ese mundo Denso Sólido Real Peligroso Casi lo vemos Con transparencia Casi podemos Ver Obviamente Cuando el curso Habla de la visión De Cristo O de ver Con mayúsculas No está hablando De una visión Perceptual Pero sí está hablando De ver el mundo A través de los ojos Teniendo muy presente El conocimiento De que Todo Todo es Dios Es como A veces he contado De esa anécdota Bellísima Del místico Del siglo XIX Ramakrishna Paramahamsa Cuando tenía Su cáncer De De garganta Y le alimentaban Con una pequeña Sonda Y él decía El alimento Brahman Está entrando Por la sonda Brahman En la garganta De Brahman Es la Absoluta Protección De saber Que el mundo Es Dios Que el mundo Sucede en mí Y que no hay Ningún enemigo Externo No hay nada Que sea diferente De mi ser Y por tanto No hay nada Que tener A eso se refiere El curso Cuando dice Allí nada Está excluido Del perdón Y las escenas Que se ven No pueden Sino ser Apacibles Pues solo escenas Y sonidos Felices Pueden llegar Hasta la mente Que se ha perdonado A sí misma La mente Que se sabe Digna Del amor De Dios ¿Qué necesidad Tiene Dicha mente De pensamientos En muerte Asesinato O ataque Vamos a cerrar Los ojos Para poder leer Esta belleza Con el corazón Y escucharla Con el corazón Recordemos Que estamos Llegando A la descripción De nuestro estado De nuestra herencia De nuestro Estado real Aquí ¿Qué necesidad Tiene La mente Que se ha perdonado A sí misma De pensamientos De muerte Asesinato O ataque De que podría sentirse De que podría sentirse rodeada Sino de seguridad Amor Y dicha ¿Qué podría haber Que ella quisiese Condenar Y contra qué Querría juzgar El mundo El mundo que ve Emana De una mente Que está En paz Consigo misma No ve peligro En nada De lo que contempla Pues es Bondadosa Y lo único Que ve Es bondad El mundo real Es el símbolo De que Al sueño De pecado Y culpabilidad Le ha llegado Su fin Y de que El hijo De Dios Tú Has despertado Y tus ojos Abiertos Ahora Perciben El inequívoco Reflejo Del amor De tu padre La infalible Promesa De que Tú Has sido Redenido El mundo real Representa El final Del tiempo Pues cuando Se percibe El tiempo Deja de tener Objeto Ya no es necesario El Espíritu Santo No tiene necesidad Del tiempo Una vez Que éste Ha servido El propósito Que él Le había asignado Ahora Espera un solo Instante Más Para que Dios De el paso Final Y el tiempo Desaparezca Llevándose consigo La percepción Y dejando Solamente A la verdad Para que sea Tal como es Ese instante Es nuestro objetivo Pues en él Yace el recuerdo De Dios Y al contemplar Un mundo Perdonado Él es Quien nos Llama Y nos Viene a buscar Para llevarnos A casa Recordándonos Nuestra identidad La cual Nos ha sido Restituida Mediante Nuestro Perdón Mediante Nuestro Discernimiento Bueno Esto es un pasaje Realmente Extraordinario Y toca aquí En el último párrafo Una idea Que también es muy Interesante Que conozcamos Nosotros Al soñar Este mundo Nosotros Nosotros El Dios Soñador Hemos Creado El tiempo Para Producir Separación Para fragmentar La eternidad La eternidad Es un bloque Absoluto Intentando Utilizar Palabras Y el tiempo Es una forma De fragmentar Lo que no puede ser Separado O dividido De manera que El propósito Que nosotros La indivisa Deidad Que está soñando El mundo Es decir Yo Yo Este yo Colectivo Fabricamos El tiempo Como Un aspecto De la idea De separación Ahora El espíritu De unidad Que habita En nosotros El espíritu Santo Ha Redefinido El tiempo Le ha dado Al tiempo El Propósito La utilidad La función De Convertirlo En Escenarios Instantes De conciencia O sea Instantes De conciencia Que tienen Su representación En un escenario Específico O formal En el que hay Relaciones Especiales O dualistas Con el intento De sanar Y liberar Nuestra mente De la ilusión De manera De manera que El místico O el estudiante Del curso Va Advirtiendo Cada vez más Que su vida Se compone De Una secuencia De Instantes Que en realidad Son lecciones En las que La totalidad Del conocimiento Se le brinda En cada instante Se le da Una oferta De Salvación Completa En cada instante Oferta Que él es Libre De rechazar Y que de hecho La experiencia Nos muestra Que la mayor Parte del tiempo Nosotros estamos Diciendo No A la oferta Total Hasta que Llega el instante De maduración En el que Estamos listos Para decir Sí Y ese es El instante En el que Aparece Ante nosotros La visión Del mundo real Y esa Esa visión Es la oración Que hace Que Dios sepa Que su hijo Ha perdonado Su mundo Es decir Ha despertado De su sueño Y está listo Para volver a casa Así que esto Es un tópico Muy importante Para los estudiantes Del curso Muy muy importante Porque digamos Que El síntoma De que Así como una Percepción Dividida El miedo La culpabilidad Son síntomas De la enfermedad Y demencia Y fragmentación De la mente El mundo real Son un síntoma De la curación De la mente Como la mente Se ha integrado Y como la mente A la mente Ha retornado A la cordura Y por lo tanto La mente Puede mirar De frente A la luz De Dios Sin caer En el terror Más absoluto Y en este plan Y en este plan Amorosísimo Gentil E inteligente Dios no quiere Despertar a su hijo Aterrorizándole Sino que Dios Se quiere Asegurar De que su hijo Está en un estado En el cual Pueda recibirle Con alegría En lugar De con miedo Para eso Se ha tomado La molestia De establecer Un plan Como muchos otros Un curso De milagros Que nos despierta De esta forma Tan 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 Hermosa No sé Con quién Hablaba yo Esta Con Clara Hablábamos Esta semana De lo bello Y hermoso Que es este plan Y a la vez Lo radical Que es Lo exigente Que es Y cómo se produce Esa combinación Bellísima De radicalidad Y gentileza Absoluta Que nuestras Mentes humanas No habrían podido Concebir Desde luego